La carne de liebre es muy rica en proteínas y poco grasa, mucho menos que la de conejo. Para asegurarnos de que este arroz con liebre no queda seco, marinaremos la carne unas 12 horas antes de preparar el plato. Ya veréis cómo el resultado vale el esfuerzo. Estos son los ingredientes que utilizaremos. Para el adobo, un litro de vino tinto, vinagre, pimienta negra, dos zanahorias, perejil, laurel y romero. Para el guiso, una liebre troceada, un kilo de arroz, dos litros de agua, una cebolla, media cabeza de ajos, dos cucharadas de tomate frito, aceite de oliva, una cucharada de perejil, una guindilla, sal al gusto. La noche antes ponemos en la cubeta el vino, cuatro cucharadas de vinagre blanco, un poco de pimienta, unas ramitas de perejil, dos hojas de laurel y una pizca de romero. Programamos el menú guiso, ocho minutos. Y dejamos reposar la mezcla hasta que esté fría. En ese momento metemos dentro la liebre troceada y la dejamos unas doce horas en remojo. A la hora de preparar el plato, ponemos un poquito de aceite en la cubeta y añadimos los trozos de liebre, sin el adobo, y la cebolla picada. Programamos el menú tapa abierta. Y sofreímos todo hasta que la cebolla esté dorada. Añadimos entonces el tomate frito y agua hasta que todos los ingredientes queden cubiertos. Programamos el menú guiso, 30 minutos. Seleccione el tiempo de cocción. El proceso de cocción comienza. Después del marinado y con este tiempo de cocción, en un principio será suficiente para cocer bien la carne, pero si cuando acaba vemos que le falta un poco, añadimos unos minutos más de guiso. Cuando la carne esté hecha, añadimos el arroz, el perejil, los ajos machacados, la guindilla y un poco de sal. Programamos el menú arroz sin especificar el tiempo, ya que la máquina lo calcula en función del contenido de la cubeta. El proceso de cocción comienza. El arroz con liebre es un plato caldoso, así que no os preocupéis si veis que queda líquido en la cubeta. Más salsa para disfrutar con el pan.